El destino de pueblo mágico como es Taxco alcanzó a obtener una derrama económica de más de 86 millones de pesos con una visita de 17 mil turistas quienes disfrutaron de los atractivos en la temporada decembrina del cierre de 2023 e inicio de 2024. La Secretaría de Turismo Estatal dio a conocer, como se tuvo previsto desde diciembre pasado, que Taxco obtendría por los días de asueto una ocupación hotelera general de 51%. Además, la dependencia consideró que por la tendencia de Taxco como pueblo mágico, la visita fue de 17 mil paseantes a este destino de museos e inmuebles históricos. RTG Noticias, Raimundo Ruiz. La Secretaría de Turismo Estatal